Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ponte guapo, no, no, es que sabes qué pasa, que Montse me estaba tocando el ordenador, me estaba tocando el monitor, le he dicho, no, no, no me lo toques, y estábamos en directo ya. Es por eso que has visto esto. ¿Qué tal, cómo estáis? Confirmadme que se escucha bien, si es muy alto o muy bajo, me lo decís, porque yo, como siempre, con un valiente, con un par, no utilizo auriculares, cosa que debería de hacer, en fin. ¿Gomina? ¿Qué va? ¿Qué coño? No, no es gomina, es lo que hay, es pelo tal cual, natural, Rubén, no, no, no hay gomina, no. Los brillitos, es como la fotografía gastronómica, medio de los focos, medio de que aquí hace calor un poco también. Todo que hoy me dicen, era genial, bienvenidos a un nuevo directo, un directo que hoy en principio no estaba demasiado previsto, ya que no es miércoles, sabéis que normalmente miércoles, mañana vais a tener vídeo, miércoles hay vídeo sí o sí, llueve, truene o nieve y algún viernes también hacemos algún directo. Lo que pasa que se me ha juntado mucha carga de trabajo, quería haberlo hecho antes este directo, pero no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo y lo quería hacer ya, porque os tengo que explicar que por segundo año consecutivo participo en el segundo congreso, en el congreso de fotografía que hacen los compañeros de fotografía de Carrete Digital, en este caso Fran Palmero, iba a decir Fran Falmero, Fran Palmero de Carrete Digital, ya hizo el año pasado un congreso de fotografía que fue un éxito total, con una barbaridad de fotógrafos que ahora repasaremos con muchas ponencias y es un contenido que tenéis para meses, meses y meses, ya que hay una locura de ponencias, desde el 25 hasta el 28 de octubre, mañana y tarde, no paran de haber ponencias y hay realmente auténticas joyas. Yo también participo, la mía no es una joya, la joya es la de los demás, pero como siempre digo, pero yo también participo con una pequeña ponencia de fotografía gastronómica que seguramente os interesará y creo que está realmente bastante bien. Hola Rubén y compañía, me alegro de veros igualmente, Daniel, por aquí y ahora estoy pendiente de que en este directo va a venir Fran, lo que pasa que no sé cuándo, porque lo vamos a pinchar con el teléfono y en cualquier momento va a aparecer, lo que pasa que de momento arranco yo, pero va a venir Fran para explicaros cosas más específicas de este congreso. Este congreso, como veis, aquí está la miniatura, es el congreso de fotografía 2021, segundo congreso de fotografía, que pone descubrir nuevas técnicas y la tendencia de la fotografía del 25 al 28 de octubre, es un evento de carrete digital que se va a hacer online y este congreso va a ser en abierto, o sea, va a ser en abierto, es gratuito, simplemente os tenéis que suscribir, pero es gratuito, creo que es en el momento que se hace la ponencia y creo que son 24 horas, esto nos lo explicará la Fran, 24 horas después puedes ver también el contenido. Lo que pasa es que hay tanta carga de contenido, yo concretamente creo que salgo el penúltimo día, el 27, lo diré el día que salgo, que sale mi ponencia. Hay tanta, tanta carga de ponentes y de vídeos que no os voy a engañar, es imposible que nadie a no ser que esté en el paro, que no tenga familia y no tenga vida, que lo pueda seguir todo. Y hay tantas de tanta calidad, saludos profesores, te saludos, Luis, ¿cómo estás? Un abrazo, que no os voy saludando, pero saludos a todos, a todos los que estáis aquí. Hay tantos ponentes y de tanta calidad que realmente es una putada perderoslo. Hay una manera de que no os lo perdáis, que es adquiriendo lo que se llama un pase VIP, un pase VIP, este año tiene otro nombre, pero es como un pase VIP, un pase premium, decirlo como leches queráis, es lo mismo que simplemente un pase que es pagando y os da acceso a todo el contenido que se va a realizar en este congreso de por vida. Lo podéis ver siempre, always, siempre que queráis, a la hora que queráis y como queráis, de manera online, con vuestra tablet, con vuestro ordenador, con vuestro smartphone, como os dé la real gana. Lo vais a poder ver siempre, cosa que yo recomiendo, porque hay un descuento en este importe. Este importe, digamos, este pase premium, lo podéis adquirir después del congreso, cuando finalice, pero será más caro, ahora está más económico. El descuento no me acuerdo, pero ahora nos lo dirá Frank cuando entre. Si entra, esperemos que entre. Nos dirá el descuento, pero hay un descuento importante y os queda por 47 euros masiva. Si adquirís el pase Rubén, vete a la mierda, tío. Rubén, tío. Dice, al final me vais a echar a paseo. Dice, y manda vos que le diga vete a la mierda porque me ha dado una donación de 10 euros, pero es que no para, Rubén, tío. Espérate, que te tengo por aquí que poner una cosa, a ver si lo vas a escuchar, Rubén. No sé si lo oyes. Miles de millones de gracias, Rubén, por tu donación. Y digo, vete a la mierda y todas estas cosas que muchos solucionarios y les pague en leche, lo mandas a la mierda. Y es que Rubén, que siempre me hace donaciones. Siempre, siempre. Cada vez que... Ah, mira, veis, Frank, que en tres minutos entra. Cada vez que hacemos un directo hace donaciones. En Twitch se suscribe. A Patreon lleva toda la vida. Creo que vino él antes que Patreon. En fin, infinitas gracias, Rubén, ya lo sabes. Pero no lo tenías que hacer, que el otro día ya hiciste. Es que como hagan muchos más directos, te voy a dejar, pero temblando este mes, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, Rubén. Lo que os estaba diciendo, realmente este congreso merece muy mucho la pena. Ahora os enseñaré las ponencias, ¿eh? Vamos a ver lo que hay. Pero es un precio que creo que son 47 euros masiva. Ahora os voy a dejar, de hecho, os voy a dejar el enlace aquí abajo. Mirad, este enlace que os dejo, si clicáis en este enlace, compraréis la entrada. La entrada os da acceso de por vida. Pero encima estáis colaborando con dos cosas. Primero colaboráis, bueno, con tres cosas. Primero colaboráis con Carrete Digital, que es el organizador del evento, por supuesto. Segundo colaboráis conmigo, porque yo como ponente me llevo un porcentaje también de esta entrada. Y tercero, y tercero, que para mí esto es genial lo que han hecho este año Carrete con Fran, es que un 10% de lo que pagáis va destinado a la Fundación Contra el Cáncer, que precisamente creo que hoy, lo he escuchado en la radio, creo que hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por lo tanto, me parece genial la iniciativa, que estáis primero haciendo una obra benéfica, estáis aportando un porcentaje a la lucha contra el cáncer. Segundo, que os vais a conseguir una barbaridad de ponencias, que si os parece, ahora las vamos a repasar. Y tercero, pues me echáis una mano también. Claro, qué cojones, pues para eso estamos, ¿no? También, eso es cierto también. Mira, voy a hacer rápidamente, os voy a decir, porque Fran ahora que entrará se lo sabe mejor que yo, pero tenemos a, mira, cuando empezamos el día, el día, si lo veo bien por aquí, no lo veo bien, el primer día de 10 a 11 de la mañana tenemos ya Marco Álvarez y Manuel Jesús García Flores, a Lolo, que poca broma. ¿Qué fotografiar en Islandia? La magia de la fotografía. Después, Montse González, retrato en exteriores. ¿Cómo conseguir una coherencia visual? Voy a ir rápido porque hay una de ponencias brutales. Jorge Miguel Jaime, fotografía de boda. Después, Tato Rusés, fotografía HDR e invariancia ISO. Esto me lo habéis pedido muchas veces a mí en el canal. Descripción, Sergi García. Tenemos fotografía de calle, estilo de adaptación a diferentes géneros. Ana Cruz, fotografía infantil. Marian Simó estará editando con Capture One. Después, Javier Alonso, paisajes con intención. José Antonio Fernández, qué deciros de José Antonio Fernández, iluminación con Flash, un crack, el maestro de maestros con Flash. Quien no tenga su libro tiene un grave problema. Tenemos también, harán directos Fran Nieto, Jesús García Flores, Javier Alonso. Tenemos a Edu Pereira con fotomontaje, con Photoshop y elementos 3D. Fernando Sánchez, no tengo aquí el título. Perdón, ahora nos lo dirá Fran. David Melchor, fotografía creativa con gotas. Sergio Arias, composición de fotografía con paisaje. Fátima Ruiz, fotografía creativa. Julio Castro, vía láctea, desde la toma hasta la edición. Olaya Macias, autorretrato en entorno natural. Jesús Manuel García Flores, el color como elemento compositivo. Carlos Guevara, fotografiando aves. Y aún quedan, ¿eh? Mirad, ya estaréis hasta las narices y aún quedan un montón. Pero bueno, Marta Bretol, fotógrafo en la noche. Ignasi Blanca, copias de seguridad. Rubén Abelli, este me suena. Fotografía gastronómica. Fran Nieto, Lightroom, biblioteca. Cómo gestionar la biblioteca de Lightroom. Aníol Payás, de Fotoká. Nos hará una ponencia de qué fotografía me compro. Ay, qué fotografía me compro. Qué objetivo me compro. Ana Becerra, aprender a mirar. Moisés Cugat, Iván Sánchez, Ana María Casas, Juanjo, Mar Paos. Es que hay un montón. Javier de la Torre, Laura García, Abel Castro, técnicas de inmunación. Paco Farero, técnicas avanzadas en fotografía nocturna y de larga exposición. Ay, y hay más, y hay más. No creo que necesitéis más argumentos para deciros que os compréis este pase, este pase de carrete digital, que creo que realmente es un espectáculo. Realmente, bueno, tal como os he dicho, ahora Fran va a venir a decirnos mucho mejor que yo que se cuece en este congreso de fotografía. Y deciros, aquí tenéis, pues, evidentemente, la caratura de aquí del Mendel Erenda, que este tío me suena. Ahora tenemos a Fran, ya lo tenemos aquí. Pero como me ha hecho esperar el tío, pues, ahora que se joda un poco y lo hago esperar yo a él. Ya se ríe. Ahora se fastidia, ahora que se espere él ahí. No, ahora te pincho. Me dice que Rubén ya compré el pase el año pasado y todavía no he acabado de verlos todos. Es que es imposible con la cantidad que hay. Es que es un pecado no comprarse el pase y perderse todo este contenido. Porque invirtiendo estos 47 euros masiva, que es pecata minuta, y encima 10% con la Fundación Contra el Cáncer. Carrete Digital y yo como ponente, todos nos beneficiamos también de este proyecto. Y encima que tengáis contenido para casi un año entero, porque es que es muy difícil verlo todo. Yo realmente no he podido ver todavía. Todavía no he visto todo el contenido del año pasado ni de broma. Pero mejor estas cosas que nos las explique aquí el que ha montado todo este tinglao, este chiringuito. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rubén. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Esto sí que, como veis, esto es directo, directo. Como veis aquí, solo me ha faltado decir. Y conectamos con nuestro delegado y tal, con nuestras conexiones exteriores, ¿no? Sí, 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 sí. Como veis, Fran está con el móvil. Por lo tanto, miles de millones de gracias, Fran, por atender este directo así tan improvisado. Que hará que llegues más tarde a tu casa hoy, probablemente. Y nada, va a hablarnos... Fran, hablaros un poquito del chiringuito este que has montado, porque yo ya llevo explicando un poco todo esto. Pero explícanos, sobre todo lo que me interesa que la gente sepa, durante cuánto tiempo van a poder ver gratuito el congreso, qué precio tiene ahora si lo compran y qué precio va a tener después. O sea, qué ventaja hay comprarlo ahora el pase si lo compran con el enlace que les he puesto aquí. Bueno, ya te explico. Antes que nada, no te preocupes que no llegaré más tarde a casa, porque yo siempre hago esta pequeña rutina cuando falgo de trabajar. Me paso por aquí, por Plaza de la Cataluña. Hacer directos, ¿no? A las palomas. A las palomas. Y entonces, pues, es mi rutina diaria. Esto me ha ido a relajarme y a desfonectar un poco, ¿vale? Así que no te preocupes por eso. Vale, vale. Me voy a quitar, con vuestro permiso, la mitad de las personas que hay por aquí están sin mascarilla. Así que tampoco creo que arreglemos nada así. Exacto. Bueno, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a ti, tío, como siempre. Estoy súper a gusto aquí contigo. Y un saludo y un abrazo a todos los que están por aquí, que no los veo, pero supongo que conociéndote seguro que habrá mucha gente por aquí. Como bien decías, el pase al Congreso, en principio, el Congreso es gratuito, ¿vale? Si tú te registras de forma gratuita, puedes ver todas las conferencias que hay agendadas hasta después de 24 horas, después de estomarse cada una de ellas, ¿no? Es decir, si el Congreso empieza el lunes a las 10 de la mañana, tú la primera que veas, creo que es la de qué ver en Islandia con Marco Antonio Álvarez y Jesús Manuel García. Esta la puedes ver a partir de las 10 de la mañana, una vez que se estrene, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, del martes, ¿vale? Por lo que ya os digo que las que queráis ver serán totalmente gratuitas. Ahora, si lo que queréis es verlas tranquilamente, a vuestro ritmo, o como este compañero que tú comentabas que las tenía por aquí guardadas y aún no las ha podido haber visto todas, pues, oye, las que queréis tener ahí, pues, para cuando os apetezca, porque son conferencias que son atemporales, o sea, que lo mismo sirven para ahora que para dentro de los años, lo más seguro, pues, podéis comprar el pase Premium, que os va a permitir, pues, eso, verlas para siempre. Esto es válido hasta el próximo domingo, antes de que empiece el Congreso, y una vez empiece el Congreso, el lunes, pues, las conferencias pasarán a costar 67 euros masiva. O sea, si compráis el, ahora que hablabas tú de que... O sea, se ahorran 20 euros, ¿no, Fran? Por lo que me estás diciendo, si lo compran ahora antes del lunes, ¿me has dicho? Sí, exactamente. O sea, desde ahora hasta el lunes, con el enlace que os acabo de dejar aquí en el chat, y que tenéis en la descripción de este vídeo, y que encima, por si faltara más, os he puesto una historia en Instagram, si clicáis en este enlace, 20 euros que os descontáis. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, también hay una cosa que hemos implementado este año, que nosotros la edición del año pasado, del Congreso del año pasado, pues, hemos querido dar la facilidad a la gente que quiera también comprar el Congreso de este, que puedan adquirirla a un precio récord, a un precio tirado muy barato, muy barato, si quieren adquirir tan solo a los que adquieran el pase de este año, ¿no? Es decir, quien quiera comprar el pase de este año, irá al carrito de compra, comprar el pase, y tendrá la opción de comprar el pase a las 40 conferencias del año pasado, que por ahí estabas tú también, hablando sobre qué cámara comprar y qué equipo comprar, por solo 17 euros máximos. Es decir, por poco más de, contamos el IVA y todo eso, yo creo que son un poco más de 70 y algo, pues tenéis 80 conferencias, las de este año y las del año pasado. O sea, yo creo que es algo que hay que aprovechar. No es una broma, porque tienes, como dice Rubén, tienes aquí un año de contenido de ponencias y seguro que hay algo que os interesa, porque es que hay tanto, tanto contenido. Me he puesto a fraga antes de que entraras con el Excel este que tengo aquí a leer, que ahora lo tengo aquí en otro monitor, y la barbaridad de gente que hay es que tenemos de todo. Como dices, empiezan Marco y Manuel, Jesús García, que han fotografiado en Islandia, pero después Monse González, Retrato en Exteriores, Tato Russe, Sergi García, fotografía de calle, fotografía HDR, tenemos fotografía infantil, tenemos paisajes con intención, tenemos fotomontaje con Photoshop y elementos 3D, fotografía creativa con gotas, composición en foto de paisaje, foto creativa, vía láctea, desde la toma hasta la edición, autorretrato en el entorno natural, el color como elemento compositivo, fotografiando aves, técnicas de iluminación de estudio en retrato. Es que, bueno, y sigo porque es que son barbaridades, copias de seguridad, el fotógrafo en la noche, Lightroom, gestionar bibliotecas, aprender a mirar, uso de filtros en fotografía de paisaje, doble exposición, la emoción del paisaje, es que se toca fotografía macro creativa, técnicas avanzadas, ¿hay alguien que hace algo de fotografía gastronómica, he visto? Sí, alguno. Alguno que se ha conectado. Veo que es una barbaridad. ¿Sabes cuántos ponentes son, me has dicho? ¿Cuántos lo tenías? 40. 40. Sí, el año pasado hicimos una dinámica un poco diferente, porque había algunos participantes que hacían alguna más, que creo que tú fuiste uno de ellos, que hacía alguna conferencia más, tipo curso, más compositivo, más largo, digamos. ¿Aún no me ha llegado el jamón, en plan? ¿Eh? ¿Aún no me ha llegado el jamón? ¿Aún no? Es que está macerando. Ah, vale, 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 vale. Bueno, cuando llegue, vas a flipar, oye. Sí, sí, sí. Bien curado, bien curado. Es una hostia. Pues, sí, sí. En este año, todos van a hacer una, todos van a intervenir con una ponencia, con una conferencia, así que son 40, 40 conferenciantes, 40 fotógrafos especialistas en cada una de las temáticas que tratan, y como tú bien has comentado, pues hay de todo. Hay un poco de fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje, edición, retrato, bueno, de todo. Es que hay de todo. Es que, claro, esto sirve para cualquier fotógrafo, no una, dos ni tres. Es que como mínimo encontrarás 15 o 20 que te alucinan, y solo con esto realmente ya merece más que la pena comprar el pase. Porque esto que decía, aunque sea gratuito, que me parece genial esto que hacéis, Fran, es matemáticamente imposible, a no ser que no tengas vida, que no tengas familia, que estés en el paro, y que se alineen todos los astros, y que aparezca la Virgen, que puedas verlo todo. Es imposible. Claro, Rubén, el año pasado, esto, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero hemos dicho que son 40, son 10 cada día, de 10 a 8 de la noche. El año pasado hubo gente... Que lo trajo todo, ¿no? Que sí, 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 los vio desde el primero hasta el último, digo, hostia, eso ya es... No, no, es que si lo hacen, ole tú. Pero es que yo siempre digo en fotografía, incluso, Fran, en los cursos que yo tengo en Patreon, siempre digo que hay cursos que se necesitan ver, no dos, dos y tres veces. Estas ponencias pasa lo mismo. Hay ponencias que realmente necesitarás verlas, pero no porque no las entiendas, sino incluso por degustarlas, por deleitarte, para tomar nota, para que, porque de primero las ves, luego practicas y luego las vuelves a ver y entiendes más cosas. O sea, poder tenerlas para volvértelas a remirar varias veces, yo creo que es imprescindible. Y es que por lo que te vale un juego de la PlayStation, que es lo que vale, de hecho, son más caros, seguro, por lo que te vale un videojuego de la PlayStation que lo compramos al niño o a los no tan niños, tenéis una barbaridad de contenido. Que ayudáis a Carrete Digital, que es el que ha montado todo este chiringuito y desde aquí, por segundo año, te felicito, Fran, por la labor que has hecho. Colaboráis con el ponente, en este caso, con el Mendal Herenda, cosa que también os estaré eternamente agradecido y os mandaré una lonchita, el jamón que me mande Fran, macerado de la hostia. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, que me parece una iniciativa brutal, que ya lo he dicho, un 10% del contenido del pase, que ya solamente por eso yo ya lo haría, va destinada a la Fundación Contra el Cáncer, que encima hoy, que hacemos este directo, creo que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. O sea, eso me parece una iniciativa muy buena, ¿verdad? Sí, bueno, es que llevo muchísimo tiempo y el problema que tenemos siempre, ¿no? La falta de tiempo para realizar este tipo de iniciativas. Llevo muchísimo tiempo intentando hacer algo próximo para esto. Y como nunca encuentro el momento, pues ya lo hicimos en la última edición del Día de la Fotografía. Ya destinamos parte de los ingresos a la casa de la gente mayor. No recuerdo si era de ese día, no sé, nos lo propuso Juan Pablo de Miguel. Y parte de los beneficios lo destinamos a eso. Y cada evento que vayamos realizando, porque esto no quedará aquí, supongo que seguiremos realizando este tipo de eventos, parte de los ingresos que vayan, me gustaría destinarlos a algún acto solidario. Y como todos hemos tenido, seguro que todos hemos tenido, un caso cercano. Sí, sí, por desgracia, sí. Exactamente. Pues creo que todos estamos concienciados con esto y creo que es una iniciativa que tarde o temprano hay alguno que otro que tenemos que tomar, ¿no? Porque, hombre, creo que sí podemos aportar lo que sea, aunque sea poco, a la ayuda para que se estudie alguna solución contra el cáncer, contra esta enfermedad, que estamos todos hablando de que si el COVID, si el COVID, y no nos olvidemos que el cáncer lleva aquí muchos años y aún no tenemos una solución para muchos de los que existen, ¿no? De las clases que existen, ¿no? Entonces, pues creo que es una iniciativa que está obligado un poco a... Totalmente de acuerdo. Por aquí, Fran, me preguntan que si se puede... Luis, que es un miembro de Patreon, me dice que si se puede comprar en dólares y que cuánto vale el PAS en dólares. Bueno, te hacen la conversión automática, ¿no? Me imagino que el... Sí, la plataforma realiza la conversión automáticamente desde el lugar donde lo compres. Por eso siempre hay gente que me dice ah, claro, es que dices el precio y no dices IVA. Sí, ya, pero es que el IVA depende de donde lo compres. Hay en sí que no te cobran el IVA y otros en que te cobran un 21 y otros que te cobran un 23, ¿no? Entonces, yo me curo en salud y digo el precio masiva y ya cada uno sabe más o menos... Hay países que sale más económico incluso y países que sale... Depende el cambio. Esto depende del cambio y los impuestos, como dice Fran. Pero merece muy, muy, mucho la pena porque ya os he dicho la barbaridad de ponencias que hay durante estos desde el 25 hasta el 28 de muchísima, muchísima calidad y realmente es que no da tiempo no da tiempo a deleitarlo y a saborearlo y es muy, muy, muy poquito dinero y me parece que realmente está muy bien. De todos los cursos que hay mojate, Fran, y dime uno que te haga ilusión o que creas que lo va a petar y que decir, bueno, este curso va a ser... Solo por este curso, o sea, por esta ponencia, merece la pena que lo veáis o que os apuntéis o que compréis el pase. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho desde que la conocí, tengo el gusto de conocerla en persona. Me gusta mucho el de Ana Cruz. ¿El de? ¿Perdón? Ana Cruz. Ana Cruz, sí. Ana Cruz. Es una fotógrafa de... Fotografía infantil. Bueno, sí, es fotografía infantil pero hace todo tipo de retratos familiares y tiene una iniciativa muy solidaria, muy chula, que se llama El Maso Especiales, en las que, bueno, hace reportajes a personas discapacitadas que, claro, nunca se plantean el hecho de tener un reportaje de fotos al uso, ¿no? Y entonces, pues, me parece una iniciativa muy chula y ella lo que hace es ofrecer este servicio a estas personas de forma gratuita y en su ponencia, en su conferencia, nos comenta cómo lo hace y qué técnicas se utiliza para hacerlo y, bueno, nos explica un poco de qué va, ¿no? Esta iniciativa que ella tiene que se llama El Maso Especiales y la verdad es que me gusta mucho. Luego, yo es que soy... Tú eres más técnico, tú eres más de cacharreo, yo sé que yo lo sé, que te conozco, pero yo soy más conceptual, ¿no? A mí me gusta más hablar de la fotografía desde dentro y creo que Javier Alonso siempre que nos acompaña, siempre que participa con alguna intervención en alguno de nuestros directos, en alguna de nuestras conferencias, le da un giro de tuerca a su charla y en esta ocasión va a hablarnos sobre la armonía versus contraste la fotografía de naturaleza, que creo que le va a sacar buen partido también a esa temática. ¿Cómo no? Tenemos también a Fran Nieto por ahí hablando sobre fotografía macro. Podría decir también a Becerra que tiene un trabajo espectacular también sobre una disciplina fotográfica que es la fotografía creativa que muchos podemos pensar quizá que nos queda muy lejos porque eso se nace con ese don y no es así. Ella nos enseña en sus vídeos que se puede trabajar y se puede ser realmente un fotógrafo creativo. Eso me parece muy importante porque es algo que mucha gente lo pregunta sobre todo cómo pasar de lo que es la técnica lo que es una fotografía que hablábamos antes de que técnicamente esté bien o no a algo más allá y a temas más artísticos a la visión la mirada fotográfica y que te expliquen pautas de cómo poder aprenderlo pues me parece genial y por lo que me dices van a ir un poco por ahí los tiros de esa ponencia. Pero no he destacado esto porque son los primeros que se me han ocurrido y por darle una referencia a esto que te decía que son un poco más conceptuales y a mí me gusta una conferencia tipo así pero que cualquiera de las que veáis la verdad es que tienen una calidad impresionante dependiendo de tu gusto fotográfico evidentemente claro porque seguro que tú eres más fotógrafo de retrato o eres más fotógrafo de social o eres más fotógrafo y seguro que hay la disciplina que a ti te guste seguro que está en este congreso te puedes mirar la agenda y ¿dónde pueden consultar la agenda Fran? por si me dices que mira la agenda ¿dónde está la agenda de la agenda está en la página del congreso que es supongo que la habrás puesto por aquí es la misma que hay para apuntarse es congresoparevista.com es la misma que hay para apuntarse porque yo tengo ahora he puesto en la home en la home arriba en el menú hay un apartado que pone agenda otro que pone expertos ahí podéis ver todos los participantes no lo que tengo aquí ahora que ahora la pincharé este es el enlace que os he pasado donde accedéis al precio que veis que son 47 euros al pase masiva pero aquí no está un segundo ese es el carrito directamente eso es el carrito directamente dame un segundo que lo tienes en la web que es de en la web de carrete me imagino si en la web de carrete hay un banner en la página esa parte es otra página aparte realmente es congresoparevista.com sabes que pasa que yo como entro tantas veces lo tengo memorizado en la barra arriba y cuando pongo con ya me sale ya lo tenemos más que nada para que también veáis aquí sí que lo tenemos ahora aquí ya lo tenemos es para que veáis un poco desde esta web que es congreso.carretedigital.com desde aquí veréis pues pues todas las la agenda y aquí te explica todo lo que hemos hablado pues te lo explica aquí que puedes ver las conferencias totalmente gratis durante 24 horas siguientes al horario del estreno de la ponencia pero que después pues evidentemente ya no puedes acceder y si quieres acceder de por vida tienes que puedes comprar este pase premium que os he dejado en el enlace en la descripción del vídeo y por aquí aprovechando he ido dejando varias veces que por solo 47 euros hasta el lunes os cuesta 47 euros masiva o no en función del sitio donde estáis pero después son 67 euros por lo tanto merecen aún así 67 euros es un regalo y es más aunque fueran 200 euros es un regalo también pero es que coño es que 47 euros ya me parece eso que he dicho es que es más barato que un videojuego que no sé lo veo en espectáculo para tener contenido tan bueno que vais a tener durante todo un año que estáis colaborando con la Fundación Contra el Cáncer y son miles de argumentos los que tenéis que realmente pues funcionan muy bien por aquí hay una pregunta que nos dicen Fran, Pera Cortinas ¿qué tal Pera? nos vemos el sábado en el taller ya sabes que hago un taller este sábado Fran de fotografía ¿te suena? ¿te suena? sí, sí bueno, bueno hostia me encantaría me encantaría pasar Rubén no, tranquilo ya me imagino pero bueno como vamos a tener contenido estará por ahí Chus de Fotocab y como vamos a tener contenido que se va a grabar en vídeo y en fotografía y demás y lo hemos divulgado por las redes y lo vais a ir viendo como ha ido porque cada mes va a ser un tour que vamos a estar casi un año entero por distintas ciudades entonces lo vais a ir a ir viendo pero no sé si se... los influencers es lo que tenéis tío que voy en masas los influencers que es lo que tenéis que voy en masas ¿qué es eso de influencers? y masas no me insultes que eso es lo de masa voy en masas de las pizzas ahí para hacerles fotos es una crecería por aquí pero nos dice si habrá alguna ponencia sobre fotografía deportiva Fran pues no ahí sí 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 además es que de fotografía deportiva ¿sabes esto? que la tienes y apuntado como matemática a cubrir para el evento y oye poco a poco vas cubriendo con otras disciplinas y se queda y apartado pero sí que es verdad que me gustaría para el año que viene la primera que buscaría será algo de fotografía deportiva gracias a ti y es un tipo de fotografía que cada vez a mí también me preguntan más me he dado cuenta que me preguntan mucho gracias a la irrupción de fotógrafos como digo yo como mi compi Marmo Marmolejo Fernando que es un puto fenómeno y Jairo también y bueno yo digo los de los compañeros que tengo de Olympus que son con los que más trato pero realmente que dan mucha visibilidad a sus trabajos y son fotografías muy llamativas realmente muy llamativas Fran con mucho mérito sí no te voy a robar mucho más tiempo que estás ahí en la calle con las palomas simplemente era para que nos explicaras un poco pues esto del pase la intención de este congreso las opciones que tenían y si quieres dejarles un mensaje a la gente que hay aquí para los que nos están viendo en directo los que nos verán en diferido todo para ti la cámara vale bueno antes de nada déjame decirte otra ventaja más de comprar el pase creo que es una ventaja muy chula y ya de por sí vale el dinero del pase que es la posibilidad de participar en unos directos diarios que vamos a hacer en el congreso durante todo lo del congreso y el viernes porque el congreso es del 25 al 28 y esos directos los vamos a hacer desde el lunes hasta el viernes ¿vale? del 25 al 29 cada día vamos a tratar un tema diferente con algunos no te he invitado a ti porque es mucho ya y no cabéis todos de hecho me has hecho un favor de hecho me has hecho un favor yo digo para Rubén estaba pensando en invitarte solo el sábado solo a ti sí todo el día todo el día para el sábado pero bueno no en serio de lunes a viernes vamos a tener un directo a las 9 de la noche con diferentes fotógrafos que participan en el congreso y cada uno de los días vamos a tratar un tema diferente el lunes vamos a tratar composición el martes vamos a tratar iluminación el miércoles edición el jueves macro y el viernes fotografía de retrato y en cada uno de ellos pues los lunes por ejemplo vamos a tratar pues cada uno de los invitados va a escoger un fotógrafo y el resto pues va a escudriñar un poco la composición de las fotografías de ese fotógrafo que elija el invitado un poco basándonos en la idea de fotógrafos que inspiran que es un programa que tenemos nosotros en nuestro nuestro canal de youtube que lo hacemos Javier Alonso y Fran Nieto que estaban también presentes en el martes hablaremos sobre iluminación con invitados pues haciendo el making of estudiando los esquemas de luz de algunas de sus fotografías el miércoles edición pues haciendo edición de fotografías en directo el jueves hablaremos de fotografía macro hablando sobre el making of de algunas de las fotografías de los invitados y el viernes pues tres cuartos de lo mismo pero sobre fotografía de retrato pues con otros el viernes va a ser especial porque va a ser el día de las fotógrafas el día que hablaremos de retrato van a ver solo invitadas fotógrafas así que bueno pues eso creo que es un valor añadido bastante importante que ya te digo que ya de por sí podría haber sido ya un congreso adicional que si lo sé oye lo monto para otra semana y monto para otro congreso completo pero bueno he querido que sea un valor adicional de este congreso y creo que solo por eso vale además de todo lo demás pero que ya solo por eso vale mucho la pena y si esto es perdona no sé si lo he dicho esto es exclusivo solamente para quien para el pase para el pase por lo tanto y este pase lo podrán ver después si lo compran después también con el pase en diferido pero no podrán estar en directo entonces para el directo aparte que se ahorran 20 euros si lo compran antes del lunes encima podrán interactuar en el directo también de Duzco ¿no? me imagino sí, sí, sí los directos son exclusivos para que participen todos los que tengan el pase podrán estar ahí en directo tratando con los fotógrafos invitados y luego bueno evidentemente si no puedes estar y has comprado el pase también podrás tener acceso a ese directo en diferido digamos ¿no? pues otra muy buena razón me parece para comprar el pase Fran, genial pues si quieres añadir alguna cosa más pues nada darte las gracias por invitarme que siempre es un placer estar aquí contigo y eso invitar a la gente a que todos los fotógrafos que participan en el congreso nos hacen de forma de forma gratuita digamos ¿no? o sea yo no he pagado a nadie porque de todo igualmente yo no podría pagar a los 40 años tú hubieras sonido claro la broma ya ves entonces los tengo que agradecer que agradecer a todos yo siempre digo que los mejores fotógrafos para mí son todos los que colaboran conmigo porque aparte de la calidad fotográfica que ya se les entiende que ya se os entiende está también al lado la la calidad humana simplemente por aguantarme por aguantar mis audios de WhatsApp y eso pues agradecer mucho a todos los ponentes que participáis y que lo digo siempre si queréis me gusta ser transparente y así como Rubén ha explicado que el 10% va destinado a la asociación española contra el cáncer el 50% nos lo quedamos carrete por la gestión el 40% restante va a los ponentes y siempre me gusta decir que antes de comprar el pase contactéis con el ponente por el que queráis comprar el pase el que os haya motivado comprar el pase y que os pongáis en contacto con él y pedidle porque todos tienen su enlace de afiliado que os pase ese enlace para que vayáis directamente a hacer esa compra y esa comisión del 40% vaya directamente a este ponente para que ellos también puedan llevarse esa comisión que les toca y pues podamos beneficiarnos todos vosotros que lo compráis nosotros como carrete por organizarlo y el ponente pues como como fotógrafo participante es que es la manera que sea sostenible todo esto y yo siempre os digo que es muy importante que a los creadores de contenido a los que generamos contenido audiovisual sea el que sea es importante vuestro apoyo económico para que esto siga siga funcionando y para que Fran pueda montar estos tinglados que monta tan espectaculares una vez al año en que nosotros no cobramos para que lo podamos seguir haciendo con esta calidad con la que se hace y dedicándole estas horas pues es importante recibir de algún tipo alguna remuneración porque al final son tantas las cosas altruistas que haces y que llega un momento que dices es que no necesitas claro las facturas vienen igual y necesitas pagarlas y esto para Fran para mí para Pepito y para todos entonces la manera que tenéis de colaborar es con estas pequeñas acciones que en este caso solamente son 47 euros pues he dejado un enlace para Masiva 47 euros depende del país os he dejado un enlace en la descripción del vídeo en el chat varias veces también lo tenéis en una historia de Instagram lo iré promocionando hasta el lunes este pase y es una manera que nos retroalimentamos todos ayudáis a Carrete me ayudáis a mí os ayudáis sobre todo a vosotros porque por el precio de una comida tenéis contenido para todo un año de una barbaridad de fotógrafos y encima estáis haciendo una obra de beneficiencia ayudando con a la Fundación Contra Cáncer que me parece brutal es que no no encuentro ningún argumento para no comprarlo y nada Fran simplemente agradecerte el que una vez más hayas tenido esta iniciativa de este congreso que me parece muy guay y encima al ser online llega a todo el mundo que es algo que realmente está muy bien porque no sé si te lo habían dicho de hacerlo oye a ver cuando lo haces presencial pero es que es otra historia presencial también sí bueno de hecho es un cristo ¿el qué? que se puede hacer híbrido también pero eso ya es un es lo que te iba a comentar yo el objetivo digamos que el sueño que tengo más que objetivo el sueño es hacer un evento híbrido me encantaría hacer un evento híbrido porque ya nos hemos metido una dinámica en el que nos apetece estar presentes todos nos apetece estar tocarnos nos apetece estar juntos nos apetece abrazarnos nos apetece estar en un sitio bueno tocarnos tocarnos yo me apetece verte pero tampoco no hace falta que no no hombre pero oye yo echo de menos ver a gente y darme un abrazo con ellos te lo juro de verdad y pues hemos entrado en esa dinámica en el que se echa de menos eso pero también es verdad que si yo hago un congreso en Barcelona pues va a ser muy complicado que gente a lo mejor de Sevilla o de Madrid venga y ya no te cuento del otro lado del charco por ejemplo que venga gente de México Colombia bueno eso ya es inalcanzable entonces creo que la mejor opción va a ser dar la posibilidad tanto a unos como a otros de disfrutar de estos eventos que hacemos entonces no sé yo creo que mi sueño es ese bueno algún día algún día lo haremos si hombre seguro seguro que si que se cumplirá Fran yo sigo hablando con esta gente a ti ya te despido porque estás aquí con los pajarillos que al final se te van a comer ellos a ti y miles de gracias por tu iniciativa por hacerme partícipe de ella que sabes que es un placer y en todo lo que yo esté en mi mano pues participar contigo ya lo sabes que ahí estamos y que nos vemos Fran fuerte abrazo nada tío pues un abrazo a todos los que están por aquí en el directo animados a comprar el pase pero si no compráis el pase por lo menos a estar en el directo registrado para estar en los directos no perdonad me estoy acostumbrado a los directos para estar en el congreso y nada tío oye que te quiero un montón cuídate mucho igual Fran un abrazote nos vemos chao pues ya habéis escuchado a Fran realmente es un congreso que espero que os haya despejado las dudas todo lo que nos ha comentado yo lo veo claro que no tiene desperdicio os he dejado varias veces varias veces el pase aquí en el chat como os he comentado y como nos ha dicho Fran ayudáis a Carrete me ayudáis a mí en este caso a oponentes si queréis ayudar a otro oponente y no a mí pues obviamente os ponéis en contacto con el oponente y os pasará este enlace porque yo de este enlace me llevo una parte como ha dicho Fran también que nos ayuda a las horas que invertimos en este tipo de formaciones y realmente es 100% recomendable pero es que aunque no saliera yo también lo recomendaría 100% y es que así todos los que han comprado el del año pasado que aquí nos lo han dicho varios lo han disfrutado una barbaridad hablando de formaciones antes de cerrar este directo y ya pasaremos a si tenéis alguna pregunta que un directo sin preguntas tampoco no lo concibo recordaros ya he hecho un directo en Twitch antes de estar aquí pero sé que muchos de vosotros no habéis estado en Twitch recordaros que este sábado tenemos el taller de fotografía gastronómica en Barcelona que empezamos un tour por toda España bueno por bastantes ciudades de España y nos quedan solamente dos entraditas libres solamente dos de 15 asistentes y hay 13 con entrada que ya la han comprado y simplemente si vais a mi web rubengabelli.com vais aquí al apartado de formación y vais aquí donde pone workshop de fotografía gastronómica pues aquí os explica todo lo que queráis saber del taller la agenda del taller los patrocinadores cuánto vale y toda la información que necesitáis de cómo apuntaros os aparece aquí solamente quedan dos plazas dos plazas por lo tanto apuntaros porque estaremos una jornada de 8 o 9 horas juntos desayunaremos juntos comeremos juntos haremos hablaremos de técnica fotográfica de muchas cosas juntos dispararemos juntos editaremos haremos una barbaridad de cosas y os recomiendo carecidamente que bueno que si estáis tenéis la posibilidad de asistir a Barcelona pues que compréis la entrada lo antes posible porque solamente quedan dos para 20 de noviembre ya tenemos fecha que lo anunciaré en mi página web para los que estén suscritos en mi página web si vais debajo del todo ponéis suscríbete a mis novedades si ponéis aquí vuestra dirección de correo electrónico y aceptáis la ley de protección de datos y dais a suscríbete cada vez que tenga un contenido nuevo por ejemplo un nuevo taller de Valencia que será el 20 de noviembre sábado 20 de noviembre os incluiré también toda la información y cuando tengamos el de Madrid que será a mediados de diciembre el de Sevilla el de Bilbao el de Tenerife todos los que vamos a ir haciendo pues lo tendréis aquí colgado os espero porque estos talleres realmente un taller pequeñito de dos horas este viernes pasado en una asociación fotográfica de Calafell que se llama Enfoca que desde aquí les doy muchísimas gracias por el trato recibido que fue espectacular nos trataron a las mil maravillas y estuvimos súper a gusto un taller que se nos quedó muy cortito porque solamente tuvimos dos horas y realmente ya sabéis que yo esto me pongo a cascar y bueno necesito un poco más de horas pero vieron trabajar a Montse vieron trabajar bueno bastante el tema del estilismo hablamos bastante de técnica fotográfica de luz de destello de suma de luces bueno varias cosas que son muy interesantes en solamente dos horas pero en este taller de Barcelona lo vamos a dar realmente todo no nos vamos a guardar absolutamente nada todo lo que sabemos y lo que hemos aprendido lo vamos a compartir como vosotros incluso cómo conseguir clientes cosas que hablaremos de que son realmente muy interesantes para todos aquellos que os interese ya no solamente la fotografía gastronómica porque como voy a explicar en este taller y ya lo sabéis los que me conocéis y los que habéis visto el curso de fotografía gastronómica en Patreon es una disciplina que ha evolucionado muchísimo y abarca muchos más aspectos que no solamente hacer la fotografía de la comida podemos hacer retratos arquitectura lifestyle documental editorial fotografía creativa hay un montón de variedades que las trataremos en este taller para que veáis que es mucho más extenso y esto es es muy favorable porque nos permite agrandar mucho más el abanico de clientes a los que a los que poder captar poco más era simplemente para presentaros bueno si tenéis alguna duda alguna pregunta escribidmela ahora que veo que ahora el chat está muy parado esto quiere decir dos cosas o que estáis muy atentos o que os importa un carajo espero que sea la primera si tenéis alguna pregunta hacérmela ahora y si no ya iremos dejando este directo que era para sobre todo para daros a conocer este pedazo de congreso que ha hecho carrete deciros que tenemos este paso y VIP que está en la descripción y que os espero a todos si los que podéis estar en el taller de Barcelona en Barcelona los que solamente podéis comprar este congreso pues este congreso y los que lo hagáis todos en todas las partes Rubén se ríe por aquí Daniel nos pregunta que y un tutorial de exposición Daniel me lo pide en cada directo tienes razón pero es que mira tengo el directo de mañana y el directo mañana tengo ya programado un vídeo que lo tengo que lanzar que lo tengo preparado porque es una novedad de un software que yo he sacado varias veces aquí en YouTube y han sacado una novedad que la tengo que lanzar ya es que tengo varios ya programados pero te prometo te prometo que vamos a hacer algo de exposición cojones me lo voy a apuntar Daniel para que veas que realmente me lo voy a apuntar y de hecho me lo voy a apuntar aquí en la agenda para darle más prioridad porque si no sé que en cada directo estarás ahí diciendo lo de la exposición múltiple pero es que claro tienes razón llevas tiempo ya pidiéndolo pero es que hay una reta fila de de vídeos exposición múltiple y de hecho te garantizo Daniel que te voy a nombrar cuando haga el el vídeo desde cámara perfecto ya lo tengo apuntado para prepararlo este directo listos no lo que pasa es que no te puedo decir cuándo me lo he apuntado pero no te puedo decir cuándo porque hay muchos directos hay muchos directos muchos vídeos que tengo preparados Joan ¿qué tal? ¿cómo estás? Joan Antonio bienvenido sí ya estamos acabando simplemente de hecho ya nos hemos despedido a Fran hemos explicado la presentación del segundo congreso de carrete digital online en la que os he dejado el cómo comprar el pase VIP en el chat y en la descripción de este vídeo y también una historia que he subido en Instagram lo tenéis os hemos explicado pues el contenido que va a haber en este congreso que es una pasada y bueno también hemos hablado que en el taller de fotografía gastronómica que hacemos este sábado en Barcelona quedan solamente dos plazas si queréis acceder ya sabéis y como veo que no tenéis ninguna otra pregunta miles miles de millones de gracias por aquí dice y que sea o sea que quieres lo mismo y que sea con una cámara Olympus va a ser con una cámara Olympus por narices Joan Antonio porque son las que tengo yo trabajo con cámaras Olympus y son las que tengo y lo vamos a hacer con cámaras Olympus por supuesto y dos horitas más de directo Daniel ya empezamos Daniel ya empezamos no tienes fin Daniel siempre quiere más y más y más y más no sé si has estado en el directo de Twitch antes sabes que hemos hecho un directo de Twitch no me acuerdo si estabas creo que sí que estabas si no míratelo el de Twitch también que tienes una horita más y así los 40 minutos 45 minutos de directo que llevamos aquí más la horita de Twitch que he hecho antes pues ya tenemos por favor Daniel te prometo que un día haré un directo ni que sea solo para ti de 3 horas con un para ¿te parece? 3 horas de directo ¿sí? venga algún día lo haremos no uso Twitch pues descargaroslo porque es muy fácil te descargas la aplicación te pones en Google Twitch y pones Rubén Gabelli y ahí estoy y hago muchos vídeos que solamente están en Twitch repito antes de estar aquí en YouTube he hecho una hora de directo en Twitch por lo tanto pasaros por ahí y hemos enseñado bastantes fotografías sesiones en Twitch normalmente os enseño sesiones fotográficas que realizo en Capture One tanto de Lifestyle como de producto hablamos de fotografía gastronómica pero es un tipo de contenido más distinto al que hay aquí en YouTube y realmente os recomiendo que los que no lo hayáis alguna oportunidad que se la deis simplemente desde cualquier smartphone Android o iOS baja aplicación Twitch o desde el ordenador ponéis Twitch en el buscador ponéis Rubén Gabelli y estoy yo no hay más Rubén Gabelli entonces me ponéis a mí y ahí me podéis seguir que es gratuito seguirme es gratuito después os podéis suscribir pagando que también será una maravilla eso lo hacéis pero gratuito lo podéis hacer perfectamente miles miles de millones de gracias y mañana nos vemos aquí en YouTube con un vídeo que tendréis como siempre a las 6 de la tarde y creo que ya no nos veremos más porque bueno no más coño hasta la semana que viene porque después ya estamos focalizados y centrados tenemos shootings esta semana tenemos también un par de shootings y después tenemos el sábado el taller que me muero de ganas para que llegue el día y Montse que está aquí al lado no lo dice pero también aunque dice que está nerviosa pero no os lo digáis a nadie ya veréis como no lo va no lo va a notar esto Daniel tampoco me gusta el Twitch pero a veces lo bailo un poco si hombre merece la pena que a veces vayáis a Twitch un poquito miles de millones de gracias y nos vemos en el taller los que vengáis y los que no en el próximo vídeo que en este caso será mañana un abrazo a todos nos vemos chao chau chau